de la revista selecciones de diciembre de 1948 sobre los andes un vuelo que no podría olvidar jamás condensado de rubén salt río grande tu patagonia por william priest el vuelo sobre los andes de chile a la argentina no dura sino una hora pero esa hora es inmortal basta decir que cuando yo lo hice ningún pasajero leyó libro ni periódico alguno ni cerró los ojos por un solo momento para cortar el viaje con el sueño niebla espesa envolvía a santiago parecía imposible que ese día pudiéramos volar pero un radiotelefonista solitario sin más compañía que el cristo de los andes salió de su casucha de piedra al lado del monumento observó el cielo cató el viento envió un mensaje al aeropuerto de santiago hacía buen tiempo en la cumbre de américa despegamos a una altura de 800 metros atravesamos la bruma amarillenta que cubría la ciudad a los cuatro mil rompimos el techo de nubes y salimos a una atmósfera clara como una barrera que surge repentinamente de la nada se presentó a nuestros ojos la mole gigantesca de los andes un murallón blanco tan empinado que nos sentimos como si aún estuviéramos en el suelo empezando a subir y nos maravillamos de que el hombre hubiese concebido y fabricado un aparato capaz de tramontar aquellas alturas al parecer inaccesibles nos hallamos en presencia de la más alta montaña de la tierra afuera de los himalayas sería preciso colocar el monte judo sobre el fujillama para igualar la eminencia de la concagua que con sus 7.000 metros sobre el nivel del mar es el pico más elevado del mundo occidental pero de la concagua no está solo a su lado se levanta otra decena de montes casi de igual altura cuya forma cónica indica su origen volcánico algunos de aquellos son volcanes que aún están en actividad en sus erupciones arrojan cenizas que el viento lleva a veces hasta buenos aires situada a unos mil kilómetros de la cordillera esta es la región de los terremotos violentos en 1944 uno de ellos destruyó la población argentina de san juan más tales perturbaciones son cosas minúsculas comparadas con los cataclismos de que surgió la cordillera misma estos picachos que hoy tocan el cielo fueron en otro tiempo el fondo apacible del mar los estratos se levantaron hasta quedar en posición casi vertical formando figuras caprichosas farallones cortantes torres y castillos envueltos en nieve deslumbradora semejan gigantescos carambanos invertidos estamos a 5.500 metros de repente las nubes se abren debajo del avión y contemplamos inmensos cañones tapizados de porfido rojo son señales de tremendas convulsiones antiguas pues el porfido fue una vez lava viviente bajo la región de la nieve perpetua se ven por todas partes los colores brillantes de varios minerales en los flancos de los desfiladeros probable es que allí existan grandes riquezas ignoradas porque muchos de aquellos abismos no han sido hollados aún por la planta del hombre estamos en el paso nuestro avión cae y se eleva con el viento que baja por un lado del abismo y sube por el otro sería de suponerse que el vuelo se hiciera a grande altura sobre los picos de las cordilleras y así se hará en aviones atmosféricos con aire comprimido en la cabina pero volando en esa forma nos privaríamos de la emoción de cruzar este paso a 5.500 metros de altura serpenteando por los precipicios y haciendo frecuentes virajes con el avión ladeado para evitar los escarpados flancos al cañón empiezan a descender nubes negras y vamos volando casi a ciegas el avión corcovea una mujer da un grito cuando un cerro negro papelado tan pendiente que en sus flancos no se ha posado un copo de nieve saca la fea cabeza por entre las nubes y se asoma de pronto a la ventanilla del avión yo la tranquilizo diciéndole que el panagra nunca ha perdido un aeroplano en este vuelo transandino a poco salimos de la oscuridad y pasamos por la izquierda de un despeñadero vertical de más de mil metros de profundidad que brilla con color rojo vivo a la luz del sol en el fondo del cañón se alcanzan a divisar lava pones escoria y cenizas de repente se nos presenta el cristo de los andes iluminado por unas de rayos solares la imagen tienen como ocho metros de alto y descanso sobre un pedestal semiesférico que simboliza el hemisferio occidental se llevó a la cordillera en piezas transportadas a lomo de mula desde una distancia de 320 kilómetros y se erigió para conmemorar el convenio por el cual chile y la argentina pusieron fin a su disputa sobre los límites cuando se descubrió en una ceremonia imponente el obispo que presidía pronunció estas palabras antes serán polvo estas montañas que chile y la argentina perturben la paz jurada a los pies de cristo redentor cerca de la imagen está la casucha del meteorólogo todas las noches anda a gatas por los resaltos de las rocas haciendo observaciones y apuntó sobre la dirección intensidad del vuelo y del viento a veces los pumas rondan su vivienda al fin terminan los virajes y el zigzagueo por entre los picos y caemos rápidamente a los anchos valles de la argentina cuando el avión se posa en el aeropuerto de mendoza un sacerdote se limpia la frente húmeda pero a mí me parece que aún estamos en las alturas de la empinada sierra al bajar del avión digo al piloto grandioso panorama ya lo creo contesta yo volé entre la india y china por sobre los himalayas durante la guerra esas son cordilleras maravillosas pero ésta las deja muy atrás no 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 no